¿Quieres un avatar futbolista pero tampoco tienes robux para crearlo? Bien pensado Woody No te preocupes aquí te mostraré como hacerlo totalmente gratuito Casi como siempre nos equipamos el personaje de niño totalmente gratuito Nos pintamos el torso y los brazos de color amarillo claro Nos ponemos estos pantalones cortos gratis Nos equiparemos estos zapatos gratuitos que estarán en la descripción del vídeo Es opcional si le quisieran agregar algún accesorio Le ponemos esta cara gratuita Le ponemos este pelo también gratuito Por último escogeremos esta cara totalmente gratis Que podremos conseguir en la descripción del vídeo También les dejaré un vídeo para que sepan como subirla a roblox totalmente gratis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!